El Club Conquistadores Fútbol Club es una escuela deportiva de Barranco Bermeja quienes entrenan en la cancha polideportiva del Barrio La Libertad y quienes entrenan para ganar y competir en los campeonatos locales en las categorías sub 9 y 11. Trabajando con los niños ya hacen dos años, dos años y medio con ellos, pues la verdad, muy bueno la formación de los niños, tratando de quitarle niños a la violencia. John Jairo García, entrenador del club, dio a conocer sobre las próximas competencias para el equipo. En estos momentos tenemos, este fin de semana tenemos un amistoso en Las Montoyas, un corregimiento de Puerto Parra creo que es, vamos a ir a hacer unos amistosos allá con ellos, las sub 11, las sub 9 y las municipales, los distritales que ya comienzan ahorita este fin de semana. John García destacó cuáles son los valores que les inculca a sus dirigidos. En caro de respeto, la disciplina, que los trabajos coordinativos, tratando de que lo hagan de la mejor manera. Por último, concluyó con el siguiente mensaje. Pueden a sus hijos en todo el deporte que ellos quieran escoger, sea fútbol, tenis, béisbol, el que sea, por aquí apoyarlos. El club conquistadores, bajo el mando de su entrenador, John Jairo García, seguirá trabajando con miras de preparar a sus dirigidos, previo a las próximas competencias que se avecinan para el club.